Desde las dos patronales hoteleras, la Agrupación de Cadenas y la Federación Empresarial Hotelera Mallorca, los dos anuncios emitidos por el Gobierno británico en el día de ayer los recibimos con estupor y con sorpresa, al igual que sus propios ciudadanos británicos que estaban disfrutando de las vacaciones aquí en España. Primero, la recomendación de no viajar a España, a no ser que sea por temas esenciales, exceptuando los dos archipiélagos, y segundo, la imposición de la cuarentena a cualquier ciudadano británico que esté en estos momentos de vacaciones en territorio español o tuviera previsto venir de vacaciones, lo cual significa una consecuencia directa y negativa en las reservas. Un ciudadano británico que quiere venir a pasar una semana de vacaciones a España tendrá que pasar 15 días aislado después en su domicilio y por supuesto nos impide y es una barrera para esa comercialización correcta y como se hace habitualmente. Exigimos al Gobierno de España que interceda y que obviamente comunique de forma clara que hay territorios dentro de España donde la evolución de la pandemia sigue siendo positiva y así los indicadores sanitarios lo corroboran y por tanto es necesario dar esa información para que exceptúen a estos territorios esa cuarentena que nos imposibilita trabajar con cierta normalidad. Vemos que los ciudadanos británicos que han seguido viniendo durante estas semanas y que tenían previstas sus vacaciones han recibido con total naturalidad esa implantación de los protocolos de seguridad y saben que el sector hotelero con su gran profesionalidad vela por sus intereses y su seguridad. Gracias. Gracias.